Gerard Piqué fue pillado infraganti cuando le sugirieron que podía salir con una amante. Un video del entrenador del Barcelona, sugiriendo actividades para un día libre si ganaban el partido de esa jornada, delató al exjugador, quien se retiró de la actividad futbolística este año. En medio de su retiro para dedicarse a su empresa Kasmus, también protagonizó las portadas de los tabloides debido al final de su relación de 12 años con Shakira, producto de una infidelidad con la que es su actual pareja, Clara Chía. Piqué vuelve a ser noticia a raíz del recién estrenado documental FC Barcelona, una nueva era, mismo que ya se puede ver en Amazon Prime. En la producción hay un momento llamativo en el que el entrenador, Xavi Hernández, promete un día libre durante una reunión del equipo si ganan el partido que estaban por disputar. El exjugador del Barcelona y compañero de juego de Piqué durante muchos años, habla de que ese día libre los jugadores pueden ocupar el tiempo en distintas actividades. ¿Tienes el viernes? Puedes ir a Disney, descansar, la familia, amantes, lo que quieran. Cuando Javi dice amantes y más allá de las risas de la mayoría de los jugadores, Piqué reacciona rascándose el rostro y sonriendo. Dicha reacción fue tomada como una singular confesión de su infidelidad con Shakira. Este no tardó en hacerse viral en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.